La pregunta es, ¿dónde están los palos de mango los que venimos? Pedía más palos de mango a aquel lado que aquí. Me quería agarrar. Aunque no tenga mango, porque a mí sinceramente me interesa, pero sí me interesa un descanso por ahí. Miren, esta piedra es la que venimos a chocar en invierno. Creo que es chiquita. Siento como... No, te recochina, que te dé vergüenza. Más que le está tomando ensuciando el agua ahí arriba. Pues sí, va. No, te recochina, fina. Otra, otra que va también. No, te rechuca. Está caliente aquí. Límpiese. No, de qué no va a llorar. Límpiese. Ya tú. Qué cochina van las mujeres. Hablan de nosotros los hombres y son peores. ¿Por qué? A mí, anda, es que me gusta el agua. Ah, bueno. Ah, pues uno es lo que piensa mal. Me iba a tirar, me iba a tirar, pero como vi que una picha iba a ganar. Ana, no me salieron. Seguramente. Ustedes me distraí... No, de verdad. Ustedes me distrayeron. ¿Me distrayeron? Porque creo que estaba bien concentrada yendo para el otro lado. ¿Me distrayeron, dí? Me distrajeron. Ajá, distrajeron. Como ustedes, cuando digo algo así, me distrajeron. Ay, miren, hasta han hecho para que entre el agua, miren. Qué chulada, qué bonito, qué hermosura. ¿Y cómo voy a pasar? Acá hay el fuego. Allá voy a parar. ¿Si hay mango o no hay mango? Sí, allá hay bastante hay. Sí, allá hay mango. Sí, allá hay mango. Qué ácido. Aquí está bonito. ¿Tama, si no lo quieres, dímelo? No, yo quiero. Ah, es una porcita. ¿Tama, aquí está bonito, pues te cancilla. Ahí está bueno este mango, está acidito, pero está bueno. ¡Ay, dame uno! ¡Buena! ¡Diama, hola! Yo quiero un mango. Yo quiero... Yo que... Ah, hasta allá veo unos cuantos mango, pero aquí no veo nada. Por eso en las meras puntas, pues, a eso me refiero. Ah, aquí, déjate. No, ahora tengo. ¡Eh, ahí está el pey! Sí, ahí está, ahí está. Pero bien, bien apedrado. ¿Cómo no le voy a ir? No voy a caer, don pey, que ustedes no le están en los huesos. Qué chivo, mira esta cosa que hay incluido. Está bonito. Aquí para la... Un gran sombrón también. ¿Papas, si no traes este pillo con la piedra? Ajá. Está rico este mango, está entre ácido y dulce. Aquí que ya hago la familia, viene a la base. Yo creo que es toda privada. Bien bonito. ¡Vale! A ver qué me acuerda cuando vemos todo esto. ¡Vale, rólelo, rólelo, rólelo! ¡Rólelo! Ajá. ¡Marto! ¿Qué venía? No, lo que me acuerda es de todo esto. Esta piedra aquí es... ¡Marco! Yo venía a agarrar vieja. ¡Vieja! ¿Aquí venía a agarrar vieja? Sí, aquí al rillo. O sea, que usted anda igual que Peña, que anda embriando. No, pero y lama. ¡Ah! Ok, yo creo que aquí había conocido la cuchicuchi. No, no, no. ¡Ey! ¡Uy! ¡No, se sabe lo que... ¡Qué gran mangas se ha venido de arriba! ¡No, vale! ¿Quiere lo tiró? ¡Mardo! ¡Mardo, maldo! ¡Mira, Javi! ¡Ya no tengo mango! ¡Ah, pero ahí está! ¡Hoy tiene huevo, mira! ¡Hoy sí! ¡Tálele a mi mango! ¡No, ya no! ¡Piega llenarlo de arriba! ¡Pregúntale a los hombres más! ¡Lo vamos a cortar! ¡Mire! ¡Piega llenarlo! ¡Ya está lleno este! ¡Ay! ¡Bueno! ¡A comer cerizo! ¡Qué huevuda te ve, bichada! ¿Los dos llenaste, refilaste? ¡No, este lo traigo allá porque este estaba allá! ¿Y será que está fresca el agua todavía? ¡Sí, puro hielito! ¡Miren! ¡Sí, eso seó todo! ¡Es que les hubiera quitado ahí, papá! ¡Mira una guaritada! ¡Con la boca, pelalo! ¡Mama! ¡Bueno! ¡Buen provecho a todos! ¡Y los pesitos que van a comer con huevo! ¡Aquí los tengo! ¡Aquí tengo la mesa mía, a ver! ¡Miren, es que saben que hubieran hecho ustedes! ¡Habieran pedido comida para llevar ahí con las viejas! ¡Yo traigo! ¡Yo por lo menos traigo mi provisión! ¡Mama! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mi hermana de estas rapiditas con huevo y queso! ¿Quién? ¡Su hermana! ¡Ah, la Katy! ¡Ah! ¡Y la vez trae sus pupusas también! ¡Pero vamos a comer pancito con huevo, Kama! ¡Sí! ¡No creo! ¡Traiga, traiga la cama! ¡Yo la voy a tener! ¡Gracias, gracias! ¡Muy amable! ¡Y ya me gané un pan! ¡Por eso me gané un pan, Kama! ¡Jeje! ¡Me ganó un pan! ¡Mira, mire! ¡Pen, no se vaya a caer! ¡Jeje! ¡Traemos! ¡Traemos! ¡Traemos, cariño! ¡Gracias, gracias, Don Johnny! ¡Jeje! ¡Mira, mire, yo y la Udali también! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¿Quién anda chile? ¡Yo vengo! ¡Pero chile, chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Ala, ale anda chile! ¡Vendo pepita, vendo tajín, vendo de todo! ¡Mira, mire! ¡Mira, tajín! ¡Mira, tajín! ¡Mira, tajín, un poquito! ¡Venga, tajín, ven! Carmen no se sirve el hambre, pero sí están buenos. ¡Mira, tajín, ven! ¡No, cosa, el hambre y que está malo! ¡Sí! ¡Pen, no se vaya a caer, pep! ¡No, no anda mojado, se da hambre! ¡Mira, tajín, ven! ¡Ala, anda, pep! ¡Gracias! ¡Pero de bote! ¿Y esa anda sirve para esto? ¿Para comiéndolo? ¿Para ser no lo voy a comer? ¿Esta sirve nada más para frutas? ¡Mira, tajín, ven! ¡Ahora corta lo tuyo, pep! ¡Es cierto, ahora para frutas! ¡Qué rico, tajín! ¡Sí! ¡Ay, se ahogó! ¡Qué peca, le ha caído! ¡Más tarde! ¡Mira, aquel poquito tango extrae! ¡Mési! Ahora, ¿de dónde viene la frase? ¡Va, como el mango, va! ¡A ver, va! ¿Ahora sabes de dónde te viene? ¡Ah, no! Pues sí, ahorita, pues, como el mango, relajado. Relajado, no es cierto. ¡Más dulzito, rico! ¡El mango! ¡Eso yo sé que está de más de 100, pero gracias! ¡Mango, poñita! ¡Ah! ¡Ay, ya que ya está bien, puro mango, mira! Es que si te halagan, bachiti. ¡Gracias, gracias! Yo sé, pues, es que ya rato se me quedan viendo y muerden el mango, así, bueno. ¿Y lo saborean? ¡Sí! Si, si cama tiene la autoestima en el cielo, aquel lo tiene en el infinito. ¡Sí! ¡Oye! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Eso es bello, cama! ¡Sí, rico! ¡Vamos, madre, no, comadre, para nadie, gracias! ¡Está aquí esperando, madre! ¡Aquí cómelos con cáscara! ¡Es que así se comen con cáscara! ¡Con cáscara! ¡Aquí va la vitamina! ¿Se ve quién? ¡Más que mi nave! ¡Es cierto, va! ¡Pero mira cómo estás dejando de frío! ¡Afuera! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bájame! Lleva salsanera, no le va a gustar. ¡Mmm! Un poquito de bar. ¡Mmm! ¡Mmm! Lleva chile también. ¡Mmm! Ya estuvo relajado un poquito. ¡Mmm! ¡Este es piba! ¡Mmm! 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 Lo rico es comerlo con cáscara. ¡Mmm! ¡Mmm! Yo siento que si los peladas les va a dar más sabor todavía. ¡Mmm! ¡Mmm! Así están hasta tronadores. ¡Mmm! ¿Equién es así están? ¡Mmm! 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 Esa piedra así está archiva. ¡Esta es la área VIP! ¡Mmm! La área VIP aquí de los pobretones. ¡Mmm! 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 Y aquí estamos abajo de la guardia todavía. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Mmm! ¡Mmm! Y aquí para llegar, ¿por dónde llega? ¡Pu arriba! ¡Pu arriba! ¡Pu arriba! ¡Pu arriba! ¡Pu arriba! ¡Dos millones me gusta el gate! ¡Mmm! 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 Es cierto! Esta parada si vale la pena. Si. Hasta para de dormirse una media hora. Está bueno, una hora. Mira que ya con un suero, ve. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué pena Dali! Yo traigo uno también. Si, si. Si. Yo también de Johnny. Usted le dio paja. que tenía que tener bien hidratada diablo no me la voy a dejar botar que todavía me falta comer mango mucho ejercicio yo lo entiendo, mucho ejercicio el suero no, ya está bueno para que acabe en la tienda más ganancia más ganancia el año pasado no encontramos mango no, no, no encontramos ya no había ya no había, es cierto ya no había recuerdo que hasta la miel también nos costó porque ya casi no había miel donde solo la muy cera casi nos tocaba comernos ya me acuerdo sí, habíamos venido muy tarde ya no había miel sí, ya no el año pasado sí venimos demasiado tarde como, bien ojudo ya lo ven por lo menos a mí me dicen que mis ojos son bonitos pero a mí uno me dicen que es bonito a la jocelyn a la jocelyn me encanta eso pero solo uno va solo cuando está de lado cuando ya da la vuelta ya no dice pero no hay problema me subes a piedra lo importante es verte chino como es claro, obvio ahora sí, ve si está bueno ya ve que si le gustó es que sí, con los manguitos así como están esos ahí está, dele, dele, dele es que está bien bueno eso es yindo lindo se mira yindo gracias don Pei por el mango digan gracias gente gracias ah vaya, gracias 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 Pei que está yendo que le llamamos gracias Pei gracias porque no, yo le digo gracias porque me lo bajó me lo tiró el mango es cierto eso Pei me dice que usted se lo bajó o lo voy a seguir yo veo que todos preparando bien su mango y yo solo con sal aquí nomás quiero ver a mí no me gustan todos los que hacen usted igual que el coche no te gusta no te gusta no te gusta no te gusta pero bueno la verdad me gustó como el preparo esto es una lástima sí prueba, prueba, prueba toma, toma toma mira la misma de los salvadoreños mira la vacuna uno trajita muy fuerte mire este que está medido y aquí en vez de llevársela una bolsita ah sabe por qué antes la gente se economizaba bastante al no tirar mucha basura de esta porque antes pasaba un camioncito donde recolectaba las bolsas no se lo hacía su mamá pero recolectaba las bolsas y a cambio de eso por eso a cambio de eso le daban ajá guacales o platos o algo es que es el que hacen el macio de fuma dice si no tuviste infancia no tenés un plato de australia en tu casa ajá a que sí no tenías la vaquita ausi hola hola la única casita celeste que te dan en la escuela ajá vos te la robabas no 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 si no la damos ahí te daban ahí te la jubiaba ahí te la jubiaba ahí te la llevaba me la llevaba ¿qué?